El alcalde Jorge Soria presentó al comandante en jefe de la cuarta zona naval, el contramirante Luis Sánchez, el proyecto de extensión del camino del borde costero del sector de Guaiquique, el cual se uniría hasta la ballenera. Durante la reunión analizaron las probabilidades para ejecutar esta iniciativa, el cual daría continuidad a la planificación urbana de la ciudad por el borde costero. El arquitecto de la municipalidad, Cristian Rojas, jefe del departamento de planificación urbana, explicó que el proyecto consiste en 6 kilómetros, el cual tiene un perfil de 6 a 8 metros, donde se consideraría una doble pista, áreas verdes, una ciclovía y un paseo. Porque el municipio también está trabajando en la planificación del borde costero y tenemos un tema que lleva bastante tiempo, que era un paso de un borde costero por una destinación de la cuarta zona, que se encuentra en el sector sur de Guaiquique. Para unir con la portada y llegar a la ballenera. Justamente nos encontramos que hubo buena receptividad en lo que nosotros planteamos, porque ya traíamos un proyecto desarrollado, pero también nos informaron de que hay una desafectación del sector que nosotros queremos intervenir. Así que, por lo tanto, lo que corresponde ahora es solicitar la concesión marítima. El comandante en jefe de la cuarta zona naval señaló que analizaron, junto con el alcalde, las probabilidades para desarrollar este proyecto en la zona costera del sur de la ciudad. ¿Cómo podríamos extender ese camino y tener la salida hacia el sector de la rotonda, que está en el sector sur de Guaiquique? Así que ahí analizamos los diferentes cursos de acción, las diferentes posibilidades que hay en este sentido. Y el departamento de obras de la municipalidad tiene claro cuál es la situación legal en este momento del sector del borde costero que yo lo mencioné. Y van a proceder con las acciones que ellos tengan que hacer para poder hacer ese camino. Y, como digo, salir en el sector sur de la ciudad, en la rotonda que está a la altura de la cadena Iquique. El contramirante Luis Sánchez aclaró que la concesión de este sector no está a cargo de la Armada, pero tiene que ser solicitado la subsecretaría de la Fuerza Armada para que el gobierno comunal tenga la concesión del lugar y así podrá ejecutar el proyecto.